Juan Roca, buenos días. Estamos aquí en Girona para el Fórum Gastronómico. Ya hemos entrevistado a vuestro hermano Josep y ahora es el chef Pueynet. Y entonces, eres un ultralocal y al mismo tiempo universal. Es decir, eres típico de Girona, pero eres conocido por todo el mundo. Sí, probablemente somos conocidos por todo el mundo. Femos ambasadores de nuestra cocina, de nuestra tierra. Miremos que venga mucha gente alrededor a disfrutar del nuestro territorio y también de nuestra cultura. Y alhora, también, viajamos por el mundo buscando inspiración y haciendo que nuestra cocina crezca. Que nuestros productos tengan otras versiones, otras interpretaciones y tengan una cocina más compleja. Que al final es lo que hace gran nuestra cocina. Es medio medio la vuestra cocina. Yo quiero decir que es la misma moderna y la misma medio moderna, medio típica. Bueno, es un equilibrio constant que estamos cercando entre la tradición y la modernidad, ciertamente. Nosotros queremos que lo que queremos explicar a través de la cocina se entenga. Por tanto, utilizamos un producto local. Utilizamos técnicas muy modernas para dar esta interpretación un poco de modernidad. Pero al mismo tiempo, somos fidelos a la idea y al concepto. Volem que lo que queremos expresar de cocina de territorio, cocina de paisaje, cocina de memoria, cocina del mundo del vi, cocina... Aquella cocina que nos ha hecho crecer sigue presente. No, aunque estéticamente parece otra cosa. Que los sabores siguen reconecibles y que los sabores siguen reconfortables. Es la vuestra cocina, es una cocina que finalmente es catalana internacional. Y entonces, ¿se puede definir vos como un cociner catalán o español? Si puedo introducir una polémica. No, yo soy un cociner catalán y también español y también mediterráneo. Soy un cociner obert a la cocina y, sobre todo, utilizando la cocina como un punto de diálogo entre cultures. Nosotros nos inspiramos inicialmente en la cocina catalana. Es el nuestro origen, es la que tenemos más a prop. Tiene mucho la cocina catalana, la nuestra. Pero, obviamente, también encontramos inspiración a todas las culturas que nos envolten. La cuestión es que has transformado la cocina en espectáculo y un DVD que se llama Somni. Y entonces, ¿qué es de hacer teatro con la cocina? La cocina es un lenguaje, com dèiem, que explica cosas. Si a aquel lenguaje afegeixes més elements, elements en forma de música, en forma de imatges, en forma de històries, podem arribar a explicar moltes més coses. Així que, com més elements incorporem, més rics ens veiem com a cuiners. Per tant, aquesta idea d'agafar aquesta visió transversal, d'explicar una història onírica a través d'una òpera gastronòmica, a nosaltres ens dona una visió molt més àmplia, ens eixample les mires i, per tant, ens dona eines de creativitat, ens dona inspiració. Al final és el que busquem quan ens apropem al món de l'art, busquem inspiració. El vostre mestier és un homenatge permanent a Vázquez Manuel Montalbán o pas? Sí, evidentment, Manuel Vázquez Montalbán és un escriptor que ens inspira, un gran gastrònom que ha escrit sobre cuina i que, per tant, tot allò que té a veure amb gastronomia serveix inspiració. I, òbviament, Manuel Vázquez Montalbán és un personatge de referència que li tenim gran admiració i que sovint ens serveix inspiració. Joan Roca, gràcies. Un plaer, sempre que vulguem.